Este tipo de ejercicios genera automáticamente un corrientazo acá en el cuello cuando lo vemos a primera vista Te invito a que pauses el video ¿Lo hiciste? Échale un vistazo, analízalo Ve de qué forma puedes resolverlo, qué te están pidiendo Si quieres vuelve a pausarlo Ok, vamos a resolverlo y así comparamos a ver qué tal te fue ¡Vamos! Muy bien, mira que básicamente lo que estamos buscando es qué expresión de las alternativas es equivalente a esa que tienes allá arribita Yo la voy a escribir acá ¿Qué condición hay? Míralo allí El valor de X, el valor de Y y el valor de Z pertenecen a los números enteros negativos ¿Qué quiere decir eso? Que tú vas a colocar aquí son valores negativos No se pueden utilizar valores positivos para este ejercicio o para este planteamiento ¿Cuál de esas opciones que está presente dentro de las alternativas es equivalente a esta entonces? ¿Qué es lo que podrías hacer tú? Probar con valores, prueba con números a ver cuánto da esto Y esos mismos valores los pruebas allá y ves cuál te da igualita a esta Lo que sí tienes que tener presente es lo del valor absoluto Recuerda que tú vas a sacar toda la cuenta y el valor absoluto lo que hace es que si es positivo lo dejas igual Pero si es negativo le quitas el signo porque el valor absoluto es la distancia que tiene ese número con respecto al cero De esa forma lo vemos en aritmética ¿Ok? Ahora bien, ¿Qué pasa? Antes de meter valores vamos a analizar Atención a esto Aquí tú tienes una suma de dos valores que son negativos Si tú agarras dos números que son negativos y los sumas el resultado es negativo Es decir que el numerador aquí es negativo Cuando lo divides entre zeta que también es negativo Mira que arriba te queda negativo entre un valor negativo menos por menos es más Esta fracción da positivo No importa qué valores tú tomes ¿Me sigues la idea? Ahora mira esta Un valor negativo con otro negativo cuando lo sumas sigue dando negativo en el numerador Entre un valor que es negativo menos por menos da más Pero tú tienes ahora la multiplicación de dos resultados que son positivos Más por más siempre va a dar positivo Es decir que lo que está dentro del valor absoluto da positivo Conclusión Las barras del valor absoluto no son necesarias para esa expresión Si x, y y z son negativos Mira que siempre eso da positivo porque más por más Esto siempre va a dar positivo Conclusión ¿Cuál de las alternativas se parece a lo que acabo de dejar acá sin valor absoluto? A la B ¿Cierto? Que de hecho mira la A La A es Si tenemos esto Si efectivamente es igual a lo que teníamos ahí al principio Pero si le colocamos un negativo aquí afuera le cambia el signo Entonces no es una expresión equivalente La C La C básicamente es Bueno vamos a quitarle las barras de valor absoluto Si está bien Ya habíamos dicho que esto era positivo Pero más por menos da menos Le cambia el signo Conclusión La C tampoco te sirve La D tampoco te funciona Por el hecho de que le están poniendo valor absoluto a esto Si lo hace positivo ahora A esto le ponen valor absoluto Lo hacen positivo De hecho pone el valor absoluto completo en la opción D Lo hacen positivo 100% Pero a esta la dejan sin modificarla Entonces positivo entre negativo Ahora ya no sería esto Mira ahora sería más entre menos Ahora da menos Esa fracción Por esta fracción que se da positivo menos por más da menos Y no es lo mismo a lo que teníamos ahí arriba que sabíamos que daba positivo Ahora para cerrar la idea vamos a meterle números Vamos a suponer que el valor de X, Y y Z Son tres valores Cualesquiera El que se te provoque a ti Vamos a suponer que X es menos 2 Que Y es menos 3 Y que Z es menos 4 Recuerda que son según el planteamiento Tres valores que son negativos Ok Son tres valores negativos Y vamos a ver cuánto da Resulta que aquí en el numerador tenemos X más Y Es decir A menos 2 le vas a sumar el valor de Y que es menos 3 Y eso lo vamos a dividir entre el valor de Z que es menos 4 ¿De acuerdo? Por En el numerador el valor de X que es menos 2 Le estamos sumando el valor de Z que es menos 4 Y a eso lo vamos a dividir entre el valor de X que vuelve a ser menos 2 Aquí arribita Más por menos es menos Más por menos es menos Menos 2 y menos 3 da menos 5 Esto sería menos 5 sobre menos 4 ¿Sí? Por Esto daría menos 6 Más por menos aquí menos Menos 2 y menos 4 es menos 6 Entre el menos 2 Menos por menos más Pum Se fue el 5 cuartos Menos por menos más Se dio ese 5 cuartos 6 entre 2 es 3 Esta de la derecha nos daría 3 Y 5 cuartos por 3 Multiplica 5 por 3 Daría 15 15 cuartos ¿Qué estamos haciendo? La respuesta Atención a esto La respuesta utilizando estos valores Para esa expresión inicial Es 15 cuartos Si tú colocas esos mismos valores en la alternativa A Que eso te lo dejo a ti para que lo practiques Si tú colocas esos mismos valores en la alternativa A En la alternativa C Y en la alternativa D Te va a dar esto Pero con el signo contrario Te da menos 15 cuartos Y por lo tanto no son expresiones equivalentes Si lo colocas en la B Mira que no necesita las barras de valor absoluto Para que la alternativa B Que es esto ¿Sí? X más Z Sobre X Si tú colocas esos valores allí Ya de una vez eso Acabamos de comprobar que no necesita las barras Y que sí da el 15 cuartos Por eso La alternativa B Así como está ahí escrita Es la respuesta correcta Espero que haya quedado claro Es un poquito conceptual La idea es que lo pensemos con aritmética Que metamos valores Para practicar Para practicar operaciones ¿Qué significa esto? Y es una brevoca para álgebra Que eso lo vamos a ver en el siguiente tema Espero que hayas entendido Nos vemos en el siguiente ejercicio Y recuerda que tienes asesorías personalizadas Y asesorías grupales a tu disposición Chao